Un saludo cordial para todos, queridos hermanos. Hoy celebramos a San Francisco de Asís. ¿Sabían ustedes que San Francisco en realidad se llamaba Juan? Ese era su nombre que le pusieron cuando lo bautizaron. Solamente que su papá era comerciante de telas finas en Francia, y en honor a Francia, que era el que le compraba a la gente las telas allá, en honor de Francia le puso el pequeño francés, es decir, Francisco. ¿Sabían ustedes también que San Francisco estuvo casado? Sí, él era casado, se casó con la pobreza. Hoy que recordamos a San Francisco de Asís, ojalá que nosotros también en la vida nos casemos con la pobreza, con la humildad, nos casemos con la fe, que eso sea nuestro verdadero tesoro, nuestro verdadero amor, y que nosotros tratemos de imitar a San Francisco de Asís. Él siempre nos invitó a la pobreza, que no andemos anhelando nada en el mundo, sino como dice Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir, que en la vida nos preocupemos más en dar que en recibir, porque ahí está la felicidad y ahí está la paz del corazón. Ojalá que imitemos a este gran santo, San Francisco, con sus virtudes, y que no olvidemos también imitar, sobre todo, a quien imitaba a San Francisco, a Jesús nuestro Señor. Recordemos que todo lo que sea San Francisco, lo hacía imitando a Jesús, a Jesús que, como el nombre lo dice, Dios me salva, Dios es mi salvación, y que valoremos cada día más el ser sencillos, el ser humilde, que cualquier cosa en la vida. Bueno, pues San Francisco de Asís ruega por nosotros. Ojalá, les repito, que nosotros nos casemos con la humildad. Eso sería lo mejor en la vida, porque entre más humildes, más grandes seremos en la vida. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos.